Hola que tal amigos y amigas de Radio Darío, hoy es 7 de diciembre, día en que muchos nicaragüenses celebran año con año a la Virgen María con la famosa gritería, una tradición que se festeja a lo largo y ancho del país, que se ha visto afectada por la represión y persecución a la Iglesia Católica por parte de la dictadura de Ortega. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Por Si No Lo Sabías. La celebración de la Concepción de María va más allá de un festejo de la religión católica, sino que genera trabajo para muchos artesanos que se dedican a elaborar los artículos que van en las gorras tradicionales, las cajetas y mucho más, y representan la oportunidad de llevar alimento y otros artículos necesarios en el hogar a muchas familias que viven al día en condición de extrema pobreza. Este año se celebrará bajo múltiples restricciones a sus feligreses y con un despliegue policial absurdo para evitar cualquier tipo de manifestación en favor de la libertad del país. Por Si No Lo Sabías, la Concepción de María también es patrona de la provincia de Heredia de Costa Rica, que la celebrarán a lo grande este 8 de diciembre desde la mañana con fiestas y mascaradas hasta terminar con la misa a las 6 de la tarde en la parroquia inmaculada Concepción de María. Además, miles de exiliados nicaragüenses en el hermano país celebran esta tradición en aras de preservar la identidad y pedir por la libertad. Pasando a otro tema, sigue aumentando el número de nicaragüenses secuestrados en México que intentan llegar a Estados Unidos, algunos para salvaguardar su vida por la represión, otros en busca de una oportunidad que jamás tuvieron en Nicaragua para superarse. Este es el caso de los hermanos Yulmer y Hazel Martínez Hernández, que a través de un video difundido en redes sociales, grabado por los secuestradores y en el que aparecen con un arma de fuego en la cabeza, solicitan a su padre que pague la suma de dinero que piden los delincuentes. Rogamos por que estos jóvenes sean liberados y esperamos las autoridades y organismos internacionales tomen medidas rigurosas para evitar que más personas sigan siendo secuestradas. Por si no lo sabías, hasta la fecha el régimen de Ortega ha cancelado más de 3.000 ONGs, entre las que se encuentran centros de estudio, medios de comunicación, organizaciones gremiales, partidos políticos, organizaciones religiosas, asociaciones de mujeres, entre otras tantas, dejando a miles de personas sin los beneficios que éstas les proporcionaban, asientos sin empleo y adquiriendo millones en los bienes expropiados. La red local Popolna, Fundación del Río y el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más han tratado de sistematizar toda la información. A su vez, aportaron a la creación de nueve expedientes completos que podrían ser usados para demandar al régimen de Ortega y Murillo a nivel internacional por cancelación arbitraria de personerías jurídicas y adjudicarse los bienes de éstas. Me despido, deseando que más temprano que tarde alcancemos la libertad para que no repriman incluso nuestras demostraciones de fe. Buenas noches.